Hola chavales, ok Ah, entro y te pienso destrozar Vengo en este disco y te voy a reventar Alex, preséntate, por favor chavales La primera vez que una sorpresa no seas de esperar Primo, tú, tú que te vas a hacer esperar Si primo, en una mierda te puedo ganar Sabes que lo hacen estos de rap, eres cojo Si eres AMP, porque ahora mueres pronto Ah, y la pensada me parece bien compadre Porque dentro de la batalla yo sí voy a destrozarte Primo, primo, me dice este compadre Ser de tu familia pensaría en suicidarme Primo, hermanito, no soy tu compadre ¿Qué pasa? Que tus padres tuvieron que comprarte Y le salieron mal, le salió feo Y me llevo el trofeo Ah, mira, vengo ya chaval y les descojo Porque vengo en la batalla y te veo un poco rojo De verdad chaval, si quiero te descojo Que yo soy feo, ya tú haz esos ojos Pero primo, si yo me gradué los ojos Vale Ah, tres, dos, uno Tiempo Yo me gradué los ojos, es lo que tú quieres Pero no me jodas, Ferrari y Mercedes Así que qué me dices, que en eso retrocede Yo te mato porque no todo es lo que parece Ah, mira, yo vengo ya chaval Y esto no es pa' tanto Tengo todo el estilo que yo me estoy sacando Un Mercedes con las llantas, en verdad no es para tanto No es las llantas, este tonto está siempre entre llanto Primo, yo que lloro, si lloras tú más Primo, que no te has sacado bachillerato ni te lo vas a sacar Así que no me jodas porque en eso yo improviso Vas a hacer la bae, primo, y te vas a ir un día pa'l piso Ah, y saqué un puto 10, así que boca voy a callar Porque con tu misma terminal yo la puedo ya enlazar No me enlazco, claro que no chaval Por eso hoy saco las pruebas en Toledo, capital ¿Pero qué? ¿Y te vas a Toledo? Talavera mola más, rap más completo Así que no me jodas porque en esto llevo años Tú te presentas a una batalla, primo, no esperes que no te haga daño Claro que no chaval, y en esto llevo un mes Porque soy mazo de bueno y yo tengo calité Llevo entrenando muy poquitos días Talavera es mejor, se va a Madrid, mala hipocresía Ey, hermanito, claro que vi a Madrid Porque tengo que estudiar y sacar adelante el país Así que no me jodas si tú te quedas aquí a morirte, primo Así que vete ya Parece paga fanta Así que no me jodas contra mí, tú ya no haces nada Así que qué me dices, que en esto yo te mato No vas a quitarme el puesto aquí, un jodido novato Porque aquí yo vengo, llevo días rapeando en el parque Llevo años, llevo meses y tú no vas a ganarme Así que no me jodas en esto, te tiro al río Que gente como tú lleva un mes y desconfío Ah, niga vengo y esto es un desparfajo Porque tu mierda de rap en verdad importa un carajo Vengo contra ti y me importa un carajo Yo sí que te tiro al río y encima te pego tajos Mira cómo vengo y tengo calidad Dentro de esto me pareces un mastuerzo Si te voy a ganar por una cosa a tonto Solo ganas por tongo y te gano por mi esfuerzo Me ganas por tu esfuerzo, yo no gano por tongo Pregúntale al cero, eso fue uno y de los cortos En tiro que me dices, que en esto yo te rompo Vengo a matar, a raperos son chilojos Contra mí no pueden, te crees muy chulo No puedes conmigo, en esto reviento el culo Así que qué me dices, si te clavo estructura Se te pone dura primo y se te cierra todo el culo Mira cómo vengo y tú eres un parquela Porque dentro de la batalla calle a tuya estás fuera Habla de piojos, me parece muy radera Hay más piojos en esa jodida palmera Mira yo ya vengo y si quiero me descontrolo Me comen la verga en la selva, me quedo solo Si hablo de piojos, no eres tú un bobo Porque tienes los piojos, eres un jodido mono ¡Suscríbete al canal!